Gracias y paz, amados hermanos. Hoy quiero decirles algo que creo que sirve tanto para hombres como para mujeres. Lo voy a decir a las hermanas, pero esto también sirve para los varones. Y espero que entiendan el sentido de lo que quiero comentarles. No se casen con una persona que le diga cosas como estas. El día que me faltes, se me acabó la vida. Mi vida sin ti no tiene sentido. Eres lo más importante de mi vida. Tú le das sentido a mi vida. Tú eres la razón de mi ser. Yo sé que todas estas cosas suenan preciosas y muchos dirán, Juan Manuel, ¿qué tiene de malo esas declaraciones de amor? Y no tienen nada de malo. Pero nosotros siempre tenemos que asegurarnos que la persona con la que vamos a compartir la vida ame a Dios más de lo que nos ama a nosotros. Piensen que muchos de nosotros venimos del mundo y decir te amo es algo que muchos han dicho a muchas personas que probablemente esa persona a la que le están diciendo te amo no es la primera a la que le han dicho eso. ¿Y por qué a otra persona del pasado ya no se lo dicen? ¿Por qué la otra persona del pasado ya no es parte de su vida? Porque sabemos que las relaciones tienen roces, las relaciones tienen luchas, las relaciones tienen dificultades. Y cuando todo tu gozo, tu alegría, tu felicidad y todo depende de otra persona, eso acaba pasando factura. Nosotros debemos buscar a una persona que ame a Dios sobre todas las cosas. Por ejemplo, hermanas, ustedes necesitan un varón que ame a Dios sobre todas las cosas, porque si ese varón ama a Dios sobre todas las cosas, la amará usted, la cuidará, la protegerá, porque obedecerá a Dios sobre todas las cosas. Su alegría dependerá de Dios, su felicidad dependerá de Dios, su razón de ser siempre será Dios y entonces él por obedecer a Dios hará lo que Dios manda en relación a usted y la amará debidamente como esposa, como ayuda idónea, como compañera. De la misma manera, los jóvenes, los solteros deben buscar una mujer que ame a Dios más de lo que le ama a él, que ame a Dios sobre todas las cosas, porque eso significará que ella lo respetará, lo amará, lo cuidará, lo atenderá, lo honrará y también se sujetará a él. Cuando Dios no es lo primero en nuestras vidas, no hay garantía de que luego hagamos lo que es correcto. Es el amor a Dios sobre todas las cosas lo que nos va a llevar a ser un buen esposo, una buena esposa y tener un buen matrimonio. Amemos a nuestras esposas, pero nunca más de lo que amamos a Dios y amen a sus esposos, pero nunca más de lo que aman a Dios. Amemos a nuestros solteros, busquen a una persona que acepte que ustedes aman a Dios más que a otra persona en este mundo, más que a cualquier otra cosa y que Dios siempre será lo primero en su corazón. Al final, la vida con los años te demuestra que hay personas que se van, hay cosas que ya no estarán y la gente también va a fallecer y muchos van a enviudar. Por eso nuestro gozo, nuestra razón de ser, el sentido de nuestra vida tiene que ser Cristo. Si un día, porque los años pasan, perdemos a nuestra esposa o pierden a su esposo, su vida no acabará. Habrá tristeza, habrá luto, pero seguirán adelante porque su razón de ser es el Señor Jesucristo. Si tu gozo está en el trabajo y tu razón de ser está en el trabajo, cuando eso se acabe, se acaba tu razón de ser. Si tu razón de ser está en el dinero, cuando falte, se acaba tu razón de ser. Si tu razón de ser está en tus hijos, cuando se vayan de casa, se acaba tu razón de ser. Y si tu razón de ser está en tu esposa o en tu esposo, cuando fallezca y parta, pues entonces se acaba tu razón de ser. Tenemos que amar a las personas, pero amarlas en su debido lugar. Que sea Dios lo primero en nuestros corazones y eso será la garantía de que nos esforzaremos cada día por ser buenos esposos, buenas esposas, buenos padres y madres, buenos hijos, buenos trabajadores, buenos jefes, buenos ciudadanos, porque es el amor a Dios lo que nos llevará a obedecer sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi palabra. Así que busquemos siempre un compañero de viaje en esta vida que ame a Dios en primer lugar.